¿Cómo están gente? Hoy les traigo un tutorial de cómo reparar las ruedas de esta manera Las ruedas que ya tenemos desgastadas Como ven me he conseguido este auto de segunda mano Lo cual está muy bonito y lo vamos a restaurar Procedemos a lijar la base con un cepillo de llave Para restaurar el auto que tenemos En mi caso como es de plástico solo lo voy a desinfectar Con poco de alcohol y un cotonete basta Después conseguimos un poco de pintura color plateado En mi caso yo pongo pintura en área sola en una tapita Y con eso uso un cotonete para detallar los lados De esta manera con mucho cuidado vamos detallando los lados Cuidado de que no nos pasemos para no arruinar Y hacemos este mismo proceso con las puertas nuevas Y nos quedará algo parecido a eso Como ven parece un auto casi como salido de facto Suscríbete para más customs Y para más contenido de este canal Dale like y no te cuesta nada Hasta otra ocasión Finalmente La primera sesión La segunda sesión Gracias.